Música Bienvenidos al segundo video de los videojuegos en 5 minutos en este caso vamos a tomar al primer videojuego que nosotros entendemos que ocupó ese lugar que es Tennis for Truth pero antes que nada vamos a explicar un poco que es un tubo de rayos catódicos y un osciloscopio porque sin esos dos conceptos no se podría aprender esto de manera pedagógica simplemente estaríamos mostrando un juego y no es la idea del canal tubo de rayos catódicos era el tubo de televisión que tenían las televisiones antes ese tubo de vidrio gordo que la gente tenía miedo que explotara que en realidad eso nunca iba a pasar porque lo que estaba preparado para implotar en el caso de que se dañara explotaba hacia adentro eso es una implosión sin llegar a dañar al espectador ¿qué es eso? es una tecnología que permite visualizar imágenes mediante rayos catódicos constantemente dirigidos contra una pantalla de vidrio recubierta de fósforo y plomo el fósforo permite reproducir la imagen proveniente del haz de rayos mientras que el plomo bloquea los rayos radiactivos resultantes rayos X para proteger al usuario es decir que esto es como una especie de embudo de vidrio pero en lugar de estar abierto ese embudo es cerrado y desde adentro se lo bombardea a ese embudo de vidrio cerrado con rayos y digamos que en la parte en donde el embudo estaría cerrado hay una capa de fósforo que es bombardeada permanentemente con rayos y tiene una protección de plomo para que los rayos no se pasen del vidrio y lleguen a los ojos del espectador más o menos funciona así eso fue desarrollado por William Crookes en 1875 se empleó principalmente en monitores televisores y osciloscopios aunque en la actualidad se está sustituyendo rápidamente por tecnologías como plasma LCD LED etc o sea que ya no tenemos más esos monitores viejos y muy pesados y enormes que ocupaban mucho espacio y demás y consumían mucha energía ahora tenemos un monitor flat o livianito o finito que en realidad ocupa mucho menos espacio y pesa menos y además consume menos energía además a día de hoy son muy difíciles de encontrar esos William Crookes fue un investigador físico y químico de origen inglés y uno de los científicos más importantes en Europa del siglo XIX también recordado por ser el descubridor del metal talio elemento de la tabla periódica con número atómico 81 ¿qué sucedió con el tubo de rayos católicos? bueno abrió toda una gama de posibilidades para un montón de gente que quería jugar con lo visual y pensar a experimentar la televisión dio sus primeros pasos gracias al tubo de rayos católicos de este gran científico William Crookes luego más adelante hubo otros físicos entre ellos Carl Ferdinand Brown un alemán que inventó los siloscopios que es eso que vemos en pantalla ahora ¿está? el tubo de rayos catódicos es lo que permitía generar imágenes y con ello vino los siloscopios ¿qué es esto? es un instrumento electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas con eso se mide la corriente alterna la corriente continua se ve la forma de la corriente hablando mal y pronto presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla en la que normalmente el eje X representa el tiempo y el eje Y representa el voltaje la imagen obtenida se denomina oscilograma en 1897 fíjense que estábamos hablando de 1875 cuando se inventó el tubo de rayos catódicos o el tubo de televisión y en 1897 digamos 22 años después el físico alemán Karl Ferdinand Brown desarrolló el primero siloscopio al adaptar un tubo de rayos catódicos que ya había sido creado como dijimos por William Crookes en el 75 de manera que el chorro de electrones del tubo se dirigiera hacia una pantalla fluorescente por medio de campos magnéticos generados por la corriente alterna hasta ahí entonces tenemos los dos elementos que dieron vida a los primeros videojuegos una vez entendido esto vayamos a la pequeña historia que hay antes de llegar a Tennis for Two antes de este juego hubo dos juegos que bien podrían ser los primeros juegos y en su lugar podrían estar ocupando su lugar en lugar de Tennis for Two pero ¿por qué elegimos Tennis for Two? vamos a verlo de a poco el primer videojuego que podría ser considerado de la historia de los videojuegos se llamó dispositivo de entretenimiento con tubo de rayos catódicos no era en realidad un videojuego era un entretenimiento utilizando un tubo CRT cathodic ray tube o tubo de rayos catódicos es lo mismo es el juego electrónico interactivo más antiguo conocido es el dispositivo que usaba un tubo de rayos catódicos para simular un proyectil de artillería que se desplazaba hacia determinados destinos los cuales eran controlados por un jugador al ajustar algunas perillas para cambiar la trayectoria de una mancha y así alcanzar objetivos de plástico superpuestos en la pantalla Thomas Goldsmith Jr. y Estelle Rayman lo construyeron y patentaron en 1947 mucho después de todo esto el dispositivo nunca fue fabricado ni comercializado por lo que no tuvo ningún efecto en la futura industria de los videojuegos entonces por eso mismo no es considerado el primer videojuego ya que está descartado el dispositivo de entretenimiento con tubo de rayos catódicos 0x0 OXO o como le quieran llamar es el segundo que podría ser considerado del primer videojuego de la historia pero no es así por lo siguiente el OXO o el 0x0 o el círculo cruz círculo fue la representación electrónica del clásico juego 3 en línea desarrollado por Alexander Sandy Douglas un estudiante de la universidad de Cambridge en el año 1952 un poco después que el dispositivo de entretenimiento con tubo de rayos catódicos que dijimos que eran el 47 esto fue 5 años después en una universidad de Estados Unidos el círculo cruz círculo funcionó en la monumental Electronic Delay Storage Automatic Calculator Douglas creó este juego como forma de ilustrar su tesis en el doctorado sobre la interacción entre el ser humano y la computadora el cometido del juego es conocido en este caso no existía un oponente el jugador enfrenta a la computadora en un tubo de rayos catódicos el juego no logró ser popular ya que el ordenador en el cual fue construido era único y además era incompatible con todo el resto de los ordenadores de la época por tanto este tampoco tuvo difusión y no pudo ser considerado el primer videojuego de la época porque se supone que para ser el primer videojuego tiene que tener distribución pero si queremos considerar simplemente al primero porque se hizo antes bueno hay dos buenos candidatos el dispositivo de entretenimiento con tubo de rayos catódicos y el Oxxo por decirlo de alguna manera ahora vamos a ver el primer videojuego que se considera de la historia de los videojuegos que es el Tennis for Two que es a donde queríamos llegar y es la imagen que estamos repitiendo allí con transparencias permanentemente eso es un osciloscopio dándole soporte al juego Tennis for Two porque hasta ahí no había computadoras capaces de hacer una cosa así o si las había pero eran incompatibles como vimos antes el Tennis for Two fue desarrollado por William Higginbottom en 1958 usando para ello un osciloscopio que ya hablamos de lo que es eso del laboratorio nacional de Brookhaven funcionando como monitor el cual estaba conectado a una computadora analógica este juego es considerado como el primero de la historia realmente el juego constaba de una línea horizontal que evocaba el campo de juego y otra muy pequeña en el medio vertical que estaba bien en el centro del campo como se ve allí permanentemente representando a la red divisoria del tenis los jugadores debían elegir el ángulo en el que salía despedida la bola y golpearla ya vamos a ver cómo se hacía esto William Higginbottom nació el 25 de octubre de 1910 y fue un físico que participó y se convirtió en el primer presidente de la Federación de Científicos Americanos se destacó como un significado activista en contra de la proliferación de armamento nuclear o sea estaba en contra del armamento nuclear y su proliferación a diferencia de casi todos sus sucesores no hacía uso de una perspectiva aérea para mostrar el desarrollo del juego sino que utilizaba una vista lateral que incluía como único detalle a la red que separaba ambos campos es decir que hacía que el jugador viera en la perspectiva lateral el juego se veía de costado el juego hablando mal y pronto no desde arriba los dos jugadores que podían participar en cada partida disponían de un controlador cada uno compuesto por un pulsador que servía para golpear la pelota virtual y un mando analógico con el que se controlaba la dirección de la raqueta ese mando analógico era un potenciómetro o perilla de subir y bajar el volumen nada más que si vos la girabas hacia la izquierda la raqueta iba hacia abajo y si la girabas hacia la derecha la raqueta iba hacia arriba es lo mismo a pesar de lo primitivo del diseño en Tennis for Two se podía escoger el lado de la pista desde el que servir sacar o iniciar la altura de la red e incluso la longitud de la pista una serie de amplificadores operacionales se encargaron de detectar cuando la bola tocaba el suelo momento en el que se activaba un relé un relé es una pieza electrónica que puede tener dos estados 0 o 1 encendido o apagado etcétera etcétera que cambiaba la polaridad de otro amplificador de manera que la pelota reflejaba su trayectoria y se creaba la sensación de que estaba rebotando o picando todo eso es lo que se está viendo en ese video que se reproduce permanentemente en el VLC Media Player lo dejé así por gusto no hice un video a pantalla completa que se viera perfecto mi intención es que se vea como hago los videos porque esto es un canal didáctico un canal pedagógico así que lo que está hecho así por algo está así ¿está? bien hasta ahí la introducción ahora vamos a ver cómo se juega y me van a ver jugar al Tennis for Two muy bien acá lo que tenemos es el Tennis for Two esto es un programa creado por un programador que desconozco realmente si puedo voy a dejar al pie del video los comentarios que merece por supuesto con derecho de autor como trato de hacer siempre es una versión para Windows que la estoy corriendo en Linux mediante el software Wine como hago siempre ¿sí? y se puede jugar en este caso se puede hacer un servidor para que juegue la gente o se puede iniciar el programa en modo cliente para jugar en algún servidor yo como no conozco servidores no investigué suficientemente eso se lo dejo a ustedes si quieren hacerlo lo que voy a hacer es mostrarles cómo se juega simplemente eso voy a seleccionar Start Single Player Game ahí tenemos acá les quiero mostrar una cosa antes de empezar a jugar voy a jugar yo contra mí mismo o sea que no va a haber ganador acá porque tanto se pueden considerarme un perdedor o un ganador en función del resultado porque soy yo contra mí mismo la cuestión es esta el Tennis for Two era así así es exactamente como se veía o muy parecido a esto ¿qué sucede? yo como no tengo esos mandos que se veían ahí en el video que se repetía cíclicamente no tengo esos mandos con potenciómetros y tampoco voy a jugar contra otra persona lo que voy a hacer es usar el ratón ¿ven? que hay una delicada línea que se va moviendo a medida que yo muevo el ratón por ahí bueno, eso es lo que le va a dar dirección a la pelota ese cuadradito que está ahí es la pelota aquí está la red y este es el campo de juego ¿ven? se ve de costado aquí se supone que hay un jugador y aquí se supone que hay otro se puede jugar con dos ratones si querés jugar al Tennis for Two con alguien conecta dos ratones al ordenador el ordenador siempre admite dos ratones, dos teclados tres ratones, tres teclados no hay problema por eso este, nada más que es un puntero solo el que se va a mover si pones dos ratones los dos van a mover el mismo puntero pero, ¿qué sucede? que si no hacemos trampa podemos jugar ¿está? acá no hay tanteador simplemente tenemos que ir anotando en algún lugar o conservando de memoria siempre que hay dos personas hay un testigo y alguien que hace las cosas los cuales este, toman ese papel los dos así que no hay forma de hacerse trampa entre dos si estamos apretando atención a lo que estamos haciendo y si hay buena intención atrás así que les voy a mostrar cómo se juega cada vez que yo apriete clic izquierdo del ratón la pelota va a salir despedida con la fuerza que el juego le imprime porque la fuerza no se puede graduar en este juego y en la dirección que elija el jugador ¿está? miren por ejemplo voy a sacar hacia arriba ¿ven? la pelota va a quedar rebotando ahí un poco hasta que va a parar de rebotar ¿cómo hago para volver a sacar? aprieto cualquier tecla del teclado por ejemplo la Q y ahí vuelve a su posición original si se me va la pelota por ejemplo hago esto y la mando para la otra cancha y la pelota desapareció aprieto la letra A esto como está jugando en serio se va la pelota y se va ¿está? no hay otra cosa así que bueno voy a jugar un poquito acá para que vean voy a seleccionar la dirección esto tiene que ser muy rápido porque una vez que ponga la bola en juego hay que darle dirección en el aire ¿está? así que hago esto si dejo el ratón así como está lo dejo acá en el medio se da de forma automática ¿ven? tic tic ahí le voy pegando ahora voy a hacer algo más arriesgado voy a jugar un poco más arriba ¿ven? muevo el ratón para donde quiero que vaya la pelota y aprieto clic izquierdo ¿ven? voy a jugar un poquito más bajo ahí rebota contra la red a veces para la pelota ¿ven? se puede picar una vez sola puedo pegarle de pique otra vez de pique y le pego de pique y le pego ahí se supone que tienes un tanto para el otro y así bueno hasta acá los dejo como siempre no quiero jugar demasiado quiero que la magia la descubra cada persona que mira el video y cada jugador no quiero mostrar de más no quiero hacer spoiler como se dice normalmente así que les dejo el tenis para dos para descargar acá recuerden que funciona en linux mediante el emulador wine funciona nativamente también en windows y además supongo que habrá alguna forma de emularlo en mac también si es tu intención hasta la próxima y quédate revisando el canal porque voy a seguir subiendo videos de videojuegos y otro tipo de material vamos arriba